¿Qué pasa cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo, a un maravilloso videoclip de Vito Kinkler ¿Y por qué videoclip? Porque vamos a bailar con la muerte Porque seguramente palmemos un montón de veces, algo ya típico, clásico de mis vídeos Pero para los que queráis saber lo que va a pasar de verdad en este episodio Es que vamos a ir al Júpiter gordo, a gigante, abismo del gigante Iba a decir gigante la andanada, yo aquí fusionando planetas La luna, o la luna, o la luna Me gusta la velocidad Voy a atravesarte, voy a atravesarte como si no hubiera un mañana Y vas a desaparecer como si no hubiera un mañana Vale, entonces, vamos a ir ahí Y antes que explorar el planeta en sí Lo que vamos a hacer es Explorar la cosa que nos quedamos ayer Iba a decir, como si fuera ayer ¿Sabes? Que no hará como una semana y media que no grabo vídeo Lo que vamos a hacer es explorar Lo que nos quedamos El lanzador de sondas ese raro Vamos a explorarlo enterito Bien, vamos a enterarnos de que va el asunto Que es lo que nos está intentando decir el juego con eso Y con el tiempo que nos sobre Hasta llegar a las 5 horas de vídeo Porque soy así, de guay Entonces vamos a Puedo marcar ya esto Gracias Entonces vamos Está un poco hecho, bastante polvísimo Eso también tengo que decirlo Las cosas hay que decirlas todas Y si está muy hecho polvísimo Está muy hecho polvísimo Y yo puedo Yo podía aparcar aquí No, ¿verdad? Pues nada Aparcado Que me doy por aparcado Uy, uy, uy ¿Dónde estoy? ¿Puedo encender la linterna? Vale, que si no no veo 3 en un burro 4 en una torta Ni 5 en un caballo Vale, yendo por aquí Esto me atrapa Y entro dentro Guau, he entrado a la primera Con lo que me costó el otro vídeo Bien, y antes de que nos explote El sol en la cara Porque no quiere que aprendamos cosas Del universo Para Para que así no paremos Su 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 Horrible Misión Por Eliminar a todo el mundo Que es lo único que quiere hacer Es un desgraciado Módulo de control ¿Era el módulo de control El que vimos? Creo que sí Porque era el que tenía Menos puntitos Epale Módulo rastreo de sondas Y el otro módulo Que está aquí Era Pues otra cosa Módulo de lanzamiento Efectivamente Otra cosa Pues vamos al módulo de control Que es Donde nos quedamos Si no Me choco con absolutamente Todo lo que hay Por todo el camino Vale, giramos Esta cosita de aquí Y vamos a ir a esta Maravillosa parcela Vale Esto es lo que A ver, que te quito Esto es lo que vimos Que leímos las cosas Que había por la pared Y entonces dijimos Y ahora vamos a ir aquí Y aquí es cuando Nos explotó el sol en la cara Y ahora con toda la calma Del mundo Voy a poder mover La bolita esta graciosa Por los túneles Y activar cosas Aquí he activado Lo que parece ser Esto Esto es donde estoy ahora mismo Literal Anda, mira la luna Esto parece el cañón este De sondas raras Hay de hecho Hay cosas que me lo van a explicar ¿Verdad? Hace 4 minutos Y 14 segundos Solicitud para lanzar Sondas recibidas Desde Proyecto Gemelo Ceniza O sea, hace 4 Aprovecho también Que me enteré Viendo Editando mis propios vídeos De que Tengo la opción De que cuando traduzco Se para También podría ponerla Que cuando hablo con alguien Se para Pero como ya no vamos a hablar Con mucha gente Pues creo que ya no es necesario Y así mola más también Por ejemplo Con Gabbro Cuando nos llevo El torpellino de agua A tomar por saco Fue divertido Fue un momento divertido Y muy What the fuck Que está pasando aquí Pero al menos la traducción Si ya no tengo que poner El espacio para quedarme Mientras no me mueva Ahora mismo el tiempo está parado Entonces Hace 4 minutos Y 14 segundos Solicitaron Desde el Proyecto Gemelo Ceniza Por tanto Se ha llevado a cabo Solicitaron Que lanzara Una sonda Hace 4 minutos Y 14 segundos Supongo yo Que es desde el reset O sea Esto debe significar En el reset Cuando empieza el bucle otra vez Es justo cuando lanzan La La Eh Sonda esta Al Gemelo Ceniza Y que era Es que intento recordar Que es lo que leímos De que si lanzaban una sonda Muy rápido Podían Ahora no me acuerdo Detectar el No No era detectar el ojo Era Crear la energía suficiente Para No sé Que historia Algo Algo muy chungo cuántico ¿Eh? Siempre son cosas Chungas cuánticas En este juego Y cuando no sabes algo Pues dices Palabras así raras Cuántico Eh Agujero Blanco Eh Fractura De Schrodinger Piedras Piedras Lunares Y ya está Y quedas como Que has hecho Un montón de cosas Guays Vale Cañón alineado Con la trayectoria De sonda seleccionada Al azar Campo gravitatorio Activado Y esto Y esto Y esto que Este cepelín De aquí Que es Que representa Que es Está como Conectado Veo que va lanzándole Como ondas A lo que vendría a ser Como La sonda O sea Es como El El camino Que Quédate quieto El camino Que hace la sonda Ah no Vale Este es el gemelo Este es el gemelo Ceniza Ahora lo entiendo Vale 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 Hostia Pues si que está Espachurrado El gemelo Ceniza O sea Básicamente Tiene el laboratorio Ultra energético Por arriba y por abajo Y ya está Y aquí Es donde Le lanzan La sonda Desde aquí Vale Esto es para Activar cosas Es decir Yo ahora acabo De activar Que lancen La sonda Y entonces Es lo que Tengo que ir A investigar O esto Es lo que Ha pasado Porque ahora Si voy aquí Y pongo esto Aquí Se me desactiva Esa Y se me activa Esta Yo creo que es lo que Ha pasado Porque Ah vale Lanzó La sonda esta Tan rápida Que reventó El Por eso veíamos Como los cañones Ahí partidos Todos juntos Reventó El El cañón De la Super velocidad Que necesitaban Y la mega energía Que necesitan Para lanzarlo Tan rápido Iniciar Registro De lanzamiento Cañón De sondas Orbital Solicitud De lanzamiento Recibida Lanzamiento De sonda Realizada Y un momento Significa que Pese a que yo he visto Cadáveres de Nomae Que solo son esqueletos Los Nomae Seguían vivos Hasta hace Relativamente Poco No tiene mucho Sentido Porque si no Esto que está Funcionando De forma Automática Quien Le ha dado Desde Gemelo Ceniza La señal A este Cañón De sondas Para que lance Una sonda Si se supone Que están todos Muertos Ya se está Enturbiendo Esto Bastante Más Porque me Estás poniendo Nomae Vivos O Automatismos Cuánticos El módulo De rastreo De sondas Está recibiendo Datos De la sonda Y que recibió Advertencia La estructura Del cañón De sondas Orbital Resultó Comprometida Durante el lanzamiento Se detectaron Daños En varios Módulos Efectivamente Se reventó Cosa mala Vale Y ahora See you Y Muévete Bolita Hasta El final Que historia Me he contado Último ¿Qué es esto? ¿Isla Nave? ¿Puede Que sea La famosa Nave? Ah no No, no, no Es un zoom De Donde estamos Ahora Del cañón De sondas Orbital Este ¿Y qué Me quieres Decir Ahora? Informe De daños Del cañón De sondas Orbital Carga Estructural Grave Detectada Evaluando Daños En los Módulos Módulo De control Intacto No se produjeron Daños Estructurales Módulo De lanzamiento Portilla Rajada Módulo Expuesto Al vacío Del espacio Módulo De rastreo De sondas Extraviado Vale Vale En este Que nos Cuenta La info Está bien En el otro Habrá un Boquete Y por tanto No hay oxígeno Y el último No está Que a lo mejor Es Este Módulo De aquí Que va Acompañando A Si Definitivamente Es Porque ahí Tiene los dos Bloques Por tanto Ese es el Módulo De sondas El De rastreo De sondas Que está Extraviado Que tendremos Que salir Fuera Para Intentar Averiguarlo Ala Estas cosas Son para Cambiar La Tu orientación En el Espacio Entiendo 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 Que guay Que guay Vale Damos por Concluida La investigación De esta sala No queda nada más Por Por Concluir Por investigar Ahora Volvamos A la zona Principal Vale Y vamos a ir Al segundo Módulo Al que tiene Un boquete Y está conectado Con el espacio Exterior Y Ya de hecho No me dejan Pasar Vale Menuda mierda De disparo Acabo de hacer Baja Baja Un poquito Hacia aquí Un poquito Ahora Vale Hay un agujero Fuera Por lo que Desde fuera Puedo entrar En el Módulo Este Y el Último Módulo Es el Que está Extraviado Que es que Ni siquiera Hay Nada De hecho Ya estoy En el Espacio Vale Entonces aquí Vamos a ir Con mucho Cuidado Porque esto Es Esta misión Ahora mismo De Encontrar Algo Es carne De cañón Para que yo Me pierda Y me quede Flotando En el espacio Forever and ever Esto es lo que va a pasar Tengo la linterna Activada ¿Puedo activar la linterna? ¿Por qué me estoy alejando Ya de esto? No quiero alejarme ¿Por qué me estaba alejando? Vale Ahí está Bueno Ahí está el agujero No sé dónde está El roto exactamente Ahora hay que Encontrar Hay que encontrar El agujero En el módulo ¿Es este de aquí? ¿Es eso de ahí? ¿Es ese de ahí? Sí Sí, sí, sí Es este de aquí Seguro, seguro, seguro Seguro Bueno, vamos Seguro Creo que es este Sí, este es el del boquete Vale 50% del combustible Ya, joder Tú, ¿cómo consume esto? De perseguir Artefactos Intergalácticos Intergalácticos ¿Puedo entrar? Maravilloso No sé de yo El mega amo De la mega aminidad Vale Vale Y aquí no puedo Llevar la bolita Por ningún lado De hecho No hay bolita Que se aprecie ¿Verdad? Comprobamos que Efectivamente Todo esto está En la mierda Más absoluta Se ha reventado Y la bolita Se ha ido A... A dar una vuelta Por yo que sé Por algún pueblo Ahí perdido Vale Módulo de control Pincha Conéctate ¿Qué cojones? ¿Me puedo teletransportar Al módulo de control? Ah, eso es lo que hacen Los del centro Entonces ¿Puedo ver los otros? Piedad de proyección Ah Y en este en cambio Me contará Su vida Avens dice Malou Mi medio cítrico Casaba hasta el... Ah, no, esto ya lo he leído Los últimos componentes del cañón Pronto en términos relativos Sabremos la ubicación exacta del ojo La idea es darle Un cierre a la curiosa Y desafiante Búsqueda de nuestros ancestros Sí Esto está leído En el sitio de construcción Hasta un parámetro de energía Bajo ninguna circunstancia Vamos a sobrepasar No sé qué Y por tanto lo vamos a hacer Bla, bla, bla Y se empiezan a A meter ahí Unas idas de olla Alucinantes Y el rastreo de sondas Este también lo habíamos leído ¿No? No, creo que no O a lo mejor sí Malou dice Imagina, Privet El módulo de rastreo de sondas Será el primero En registrar las coordenadas Del ojo del universo Tendrás el privilegio De verlas primero que nadie O sea, antes que nadie Privet dice Es un honor Pero al mismo tiempo Me aterroriza No le exigirás Al cañón de sondas orbital Que use tanta potencia Como para llegar a averiarse ¿No? Malou dice No temas Mi nerviosa amiga ¿Ves? Siempre son mujeres Solo necesitamos Abrir fuego una vez Y en todo caso No creo que a nadie Le moleste Que la integridad estructural Del cañón de sondas orbital Se vea levemente comprometida Levemente ha reventado Un 18 pedazos A mí sí me molestaría Malou Me molestaría Porque no podremos Recibir los datos De las sondas Y el módulo de rastreo De sondas Termina destruido Vale Y ahora con esto Yo puedo averiguar O al menos Ficticiamente ¿Dónde está el módulo de sondas? Ah no Este es el que está bien ¿No? No Y un huevo Y un jamón Con bacon Con queso Hay una Estatua de estas Nomai chungas Por aquí Y puedo entrar De alguna forma Porque veo Que hay eso Pero ahí no hay Ninguna apertura Pero está intacto Está intacto Solo que separado Necesito encontrarlo Y hay una Una Báscula Iba a decir Hay una estatua Nomai Necesito encontrarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tres minutos de oxígeno Encima Esto va de mala en peor Esto va de mala en peor Y mi nave está a dos kilómetros O sea se ha ido A cuenca ¿No? A lo siguiente Entonces yo ahora Tengo que salir Por aquí Soy un intrépido Explorador del espacio Y ahora tengo que encontrar Con La Poca luz Que me otorga esto Pero creo que es eso de ahí Ay no 21 kilómetros 21 kilómetros Son muchos kilómetros 21 kilómetros Son muchos kilómetros Tiene forma de cristalito Huevón Eso De ahí Va me la juego Ah no Si es espino oscuro Me estoy cayendo al planeta Me estoy cayendo al planeta Mierda Me estoy cayendo al planeta He conseguido evitar caerme al planeta Lo que no he conseguido es ¿Qué demonios? Ah no Me he caído al planeta Lo que Y estos medusotes ¿Puedo seguir cayendo? Hay un mega remolino Que flipas Dios ¿Y esas medusas de abajo? Voy a llegar al polo norte Es que además no puedo salir del agua O sea una vez que vas al agua Estás como vendido Ah eso es lo que decían Esta es la super corriente gigante Que no te deja pasar Elévame Elévame a la estratosfera Remolino Elévame No me estás elevando Me estás Me estás hundiendo Me estás hundiendo Bueno me voy a ahogar Literal En el agua Pero Oye ¿Por qué no me levantas? ¿Por qué no me levantas? Si soy un cachito de pan Soy un cachito de pan En comparación con Es que no puedo salir del agua Ahora Algo Vaya Mucho Mucho y total Para lo que voy a durar Ahora vivo Pero Hay como unas medusas Raras Tengo que intentar encontrar el módulo De sondas Ese es el que hace El que tiene toda la información Es que me da que la primera vez Que he clicado eso Que estaba a 21 kilómetros No tenía nombre Pero después he visto una cosa Ahí rara flotando Y era espino oscuro Pero creo que el primero No tenía nombre Entonces creo que ese era El módulo de sondas Que lo que puede ser Es que cuando explota Al lanzar la sonda Como sale disparado Sale Mega disparado Hasta el infinito Y más allá Y entonces pues va avanzando Por el mundo No Digo yo Tiene toda la lógica Lo que acabo de decir Al menos en mi cabeza Tiene toda la lógica Ahora bien Para este juego No lo sé Porque cualquier cosa que hago Parece que está mal Esto es alucinante O sea Estamos empezando a ver El motivo De entrar en el bucle Es sin duda alguna El disparo Que meten Con el Con la sonda Esta rara ¿Dónde está El Gordo al que tenemos que ir? Por ahí no Por ahí no ¿Dónde está? Ah Conche aquí Vamos para allá Vale Yo lo que necesito 10 kilómetros Que 21 O sea Que estaba más lejos Que el hombre Es que no puede ser Seguro que me he confundido Yo voy ahora A seguir A Las cosas estas raras Es que claro No veo ningún Módulo que esté Como aparte Que esté aparte Flotando O algo así ¿Se habrá caído En el planeta En el módulo De sondas? Cuando he entrado Y he visto Pues el exterior Había como muchos rayos Puede ser Que estuviera Dentro del planeta No me digas Velocidad ajustada Porque me estoy cayendo Todo el rato No me mientas Juego No me mientas En la cara Por ahí vienen ¿Y eso del fondo? Eso de ahí Tiene pinta Al módulo que me falta Lo pierdas de aquí Entra en el planeta Ha entrado 17 kilómetros Pues nada Para adentro Que nos vamos Si ha entrado Nosotros también entramos Ah no Mierda Le he dado lo que no quería Pero entrar ha entrado Eso seguro Mira si de hecho Aquí hay algo Nomai Joder ¿Dónde demonios estoy? Pero esto es Es la isla De la estatua Puede que sea La isla De la estatua Esto te atrapa Hacia abajo Como si aquí Estuviera El módulo Este Empotrado Ah mira Estoy justo En el polo norte Lo que no podía entrar Nadando Lol Pues de pura chiripa De purísima chiripa Al menos sé que no va a venir Ningún torbellino A sacarme de aquí Porque ningún torbellino Se enfrenta al papá torbellino ¿Será este el módulo de No tiene pinta De módulo De Rastreo de sombras Lo que tiene pinta Esto es de mansión Guavísima Algún Nomai ricachón Se había construido Esto aquí ¿Qué es esto? Te doy la bienvenida A este sitio Gracias ¿Me puedes decir qué es? O simplemente Me vas a seguir vacilando En la cara No llevas ni una frase Y ya Ha sido ¡Pah! No me he ido a este sitio ¿No eres de curiosidad Por saber qué sitio es? Te jodes La torre comparte el conocimiento necesario Para realizar el primer viaje cuántico Con todo aquel que lo pide ¿Conseguiría aquí el conocimiento Para ir a la luna cuántica Que no conseguí en las escaleras cuánticas Yondarada frágil? ¿Es eso lo que está a punto de pasar? Venga Llévame Para arriba que me voy No tengo miedo No tengo miedo Bueno Miedo Tal vez un poco Pero Es lo normal En este sitio En este tipo de torres Cuánticas Primera exploración Así rápida Visual Hay un montón de árboles muertos A esta gente En la jardinería Se le daba como el culo Ingresa a este lugar Sin amigos Estas lecciones Las debes aprender Por tu cuenta Vaya Eráis Solitarios Por lo que veo Pues Para ingresar sin amigos Hay un montón de bancos Que es por si me apetece Ir cambiando En qué banco me quiero sentar Porque aquí parece Como si haya Un típico banco de viejos Que van mirando Las obras ¿Me tengo que tirar aquí dentro? Es que me da como Cero buen rollo Oh Árboles detectados Gracias Árboles Me habéis salvado la vida Uh Dos piedras O es la misma piedra Que se teletransporta No estarás jugando Con mi mente No juego Busca el arco errante Si Es la misma piedra Que se teletransporta Busca el arco errante Lo he encontrado Lo he encontrado Y no voy a dejar de mirarlo Porque el desgraciado Si no se mueve O sea La sala Entiendo Voy a ponerme aquí Para mirar la sala Porque si no se me mueve El arco Entiendo que es exactamente igual Vale Simplemente las cosas Se van cuánticamente Moviendo Pues Me tiro Señal cercana No identificada Es esta No una señal cercana Te he identificado Fragmento de la isla Había el fragmento De la cueva El fragmento De la isla El fragmento De otra cosa Seguramente Y no hay nada Para leer No hay nada Para leer Solo Un creepypasta De piedra Que me sigue Por todas partes No me sigas Piedra No me sigas Sit Sit Piedra Sit Quédate aquí Y el árbol también ¿Sois amigos? Ponedos a jugar juntos Pero no me sigáis ¿Vale? Esto lo tengo que hacer solo Me he dicho que sin amigos No me sigáis Tengo la curiosidad Por mirar A todas partes Y ahora ha desaparecido Estabas en un sitio Muy guay Ahí en las escaleras Ahora no estás En un sitio guay Ah no Vuelves a estar En un sitio guay Vale Pues te sigo ¿Y qué me dices? Observar un objeto cuántico Observar una imagen De un objeto cuántico Ambos son lo mismo Ah Amigo Amigo LOL LOL No te creo lo que me estás diciendo En serio En serio En serio En serio ¿Puedo dejar de decir en serio? En serio O sea que si yo hago así No se ha movido LOL El juego que va a tener El mini explorador O sea va a servir para Mantener quietas las cosas cuánticas Y que puedas Explorarlas ¿Y tengo que? Desde la nave puedo lanzar un mini explorador Tengo que lanzar un mini explorador Al infinito Hacer una foto de la luna Porque vamos a pensar La luna desaparece Porque cuando entras en su Gaseosidad Como que dejas de verla Porque estás como muy cerca Entiendo Supongo Estoy especulando Y entonces por eso Se teletransporta Pero Si lanzamos desde la nave Que aún no he lanzado nunca Un mini explorador Desde la nave Por lo tanto no sé cómo va a funcionar Pero si me lanzamos desde la nave Un mini explorador Que vaya flotando por ahí En plan ¡Wiii! Y le haga una foto A la luna Cuántica Y yo siempre esté mirando Esa foto Entonces no se va a mover Y voy a poder llegar a la luna ¡Qué fuerte me está pareciendo esto! ¡Qué fuerte me está pareciendo esto! Me está pareciendo demasiado fuerte Para ser real Entonces no sé qué información habrá En onda nada frágil En cubito de hielo En las escaleras cuánticas Esas a las que no pudimos ingresar De ninguna forma Pero Esto está siendo mucho más guapo Ahora mismo Vale Entonces yo si ahora hago así Plap El árbol se puede mover Si no lo miro Ahí se ha movido Pero la piedra está Está puteadísima Estás puteadísima No te puedes mover De hecho Voy a hacer así Voy a hacer pop Pop ¡Ja! Os voy a mirar a los dos Que no se mueva ni Peter aquí Hasta que yo lo diga ¡Ea! ¿Qué os pensáis? Yo y mi mini explorador Somos quienes mandamos En esta sala En la que no hay nada más Le mando a una piedra Y a un árbol Pero soy así de poderoso Poderoso frente a las piedras Y los árboles Vale ¿Tú qué me quieres decir ahora? Por naturaleza El arco y el cristal No confluyen El arco y el cristal No confluyen ¿Qué significa eso? El arco y el cristal No confluyen Aquí la verdad Me has pillado un huevo No sé ¿Qué me quieres decir? El cristal este No se va a mover Así se va a mover ¡Ah! Vale Que de forma natural En plan ¿Nani? ¿Hello? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué te has ido a la planta de abajo? De forma natural O sea Por pura chiripa casualidad El cristal y el arco Nunca aparecerán juntos Pero si yo evito Que el cristal se pueda mover Ahora el arco Y el cristal ¿Los puedo como mantener Los dos Juntos? Si hago la foto Y muevo La foto ¿Con qué se movía? Con el uno Dos y el tres Vale Así me estoy Oh mira Que guapo que soy Si hago Así No Arriba Y para allá Ahora Los veo a los dos Más o menos Aunque no se van a ir Porque no voy a dejar De mirarlos Pero No seré yo El más inteligente De los que hace Dieciocho veces El bucle En este universo ¿No? Yo creo que tal vez Si La piedra La mantenemos quietecita Quietecita No sé hablar Quietecita Donde yo pueda verla ¿Estas salas En las que solo hay Esta piedra Y el árbol ¿Son para algo En específico? ¿O Solo para que Digas Oh Todo viene por la piedra Oh La piedra es Nuestro señor Este es el último Pero lo hicimos Más difícil Estas son las pruebas Para poder Superar Eh Ser un Nomai ¿Me habré graduado En la escuela Nomai? De la Nomaicidad A ver Pilladas Infraganti Mira que hago Van a aparecer Más piedras No verdad Puedo Puedo andar Por aquí No verdad No hay una gravedad Que flipas Tengo que esperar A que estén Abajo Ahora están Arriba Del todo Vale No Tengo que esperar Que estén abajo Uh Esa es una buena posición Y ahora estoy mirando A la de arriba Me parece bien Ah Yo puedo andar Por aquí Puedo andar Por aquí Y ahora Siempre mantengo La vista En esta Ah mira Ya me ha aparecido Ahí delante Y ahora puedo llegar Hasta Epal No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Claro Claro Tengo que siempre Mantener la vista En uno Porque si no Me voy a ir A la mierda Vale No Uh No 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 ¿Qué es? Soy yo Eh no Vale Deja de hacer el tonto Así Vale Vale Ahora Y necesito Que Aquí Vale Y ahora hago la foto Y giro Hasta Vernos a nosotros Maravilloso Vale Y Llegando aquí Uh El arco Vale El arco De la sabiduría cuántica What The Fuck Toda una foto A la piedra Que no me fío Yo Una mierda De la piedra La piedra Seguro que van a sacar Un puñal Y me hace Pah Por la espalda Te creías Que solo era Una inofensiva Piedra Que se teletransporta Por medio De la Cuantificación Cuántica De Schrodinger Pues no También soy Un nomad Y encubierto Este mural No me ha perdido Mucha resolución Te damos Nuestras felicitaciones Has aprendido La regla De las imágenes Cuánticas Lleva este Conocimiento Contigo Durante el resto De tu peregrinaje Cuántico Recuerda Los demás Fragmentos Cuánticos Tienen otras Lecciones Que enseñar Nuestra curiosidad Viaja contigo Estás caminando Tras los pasos De quienes Te precedieron Y tu andar Guía a quienes Vendrán después De ti LOL ¿Estoy en agua? Puedo salir Por favor Guau O sea que los Otros O sea ya se me había olvidado Hasta lo que estaba Buscando originalmente Los otros Las otras Torres cuánticas Tienen también Enseñanzas De este estilo Es decir Que si conseguimos Entrar En la De un Ganada frágil Nos enseñará También Alguna cosa A ver Yo voy a salir De este planeta Un momento Quiero probar Vale Es que ahora tengo Mil y una curiosidad Por ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es algo que me interesa? Sí Sí Sí, 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 es algo que me interesa. Es algo que me interesa, por supuesto. Por supuestísimo. Por mega supuesto que lo doy. Por supuesto, o sea, ¿qué? No lo sé. ¿Qué está pasando? Árboles. ¿Qué es esto? Más no más. Y símbolos de torbellinos. Coge el verdadero camino, vamos a aprender. Hoy estamos aprendiendo un montón. Casaba dice, llegó la hora. Ya terminamos de construir el último módulo del cañón de sondas orbital. Y estamos listos para ponerlo en órbita alrededor del abismo del gigante. Para el ensamblaje. A todos mis amigos del sitio de construcción. Tienen mi gratitud por su incansable trabajo. Había perdido la esperanza. Pero estoy convencido de que este cañón puede tener éxito. A diferencia de todos los intentos anteriores. Mira, este sí que en cambio habla de O. Convencido. Taz, que no habíamos visto nunca, dice. Te estás poniendo gelatinoso, cariño. Gelatinoso. Esa forma de decir como hay sensibleros. Gelatinoso. ¿Acaso erais... Como slimes? Tus palabras me deleitan, pero es atípico oírte decir algo así. Taz, si alguna vez llegara a estar cerca de ser tan viscoso como Mallow y Avens, cuando están juntos, tienes permiso para lanzarme desde el cañón de sondas orbital. Taz dice, conociendo a mi hermano, Avens, junto con su mujer, querrá lanzar la sonda con tanta potencia como sea posible. Me preocupa que tanto esfuerzo pueda averiar el cañón. Propongo que configuremos un ajuste de potencia máxima más bajo que el máximo absoluto para Avens y Mallow. Así, tendremos cierto margen para contener su entusiasmo. Pues aún así, reventaron el cañón que da gusto. Nuestro siguiente paso será enviar a Privet al cañón de sondas orbital para que instale el sistema de rastreo de sondas. Que es un sistema mega valioso que tengo que encontrar por todos los medios. Anda, mira, aquí tenían una mini maqueta del cañón de sondas orbital. Qué fuerte, qué fuerte está siendo esto, está siendo muy fuerte. Los dos lados son lo mismo. Bueno, ese está roto, así que he cogido el bueno. Por aquí hay más o no más muertos. ¿Esto qué es? Los planes del cañón orbital. Vale. Vale. Aquí puedo poner plaquitas de cosas guays. Hace 17 minutos y 13 segundos la sonda de largo alcance despegó con éxito desde el cañón de sondas orbital. O sea que sí, cuando se reinicia el ciclo es cuando se lanza la sonda esta. Módulo de control. Me temo que no tengo buenas noticias, Abens. Yarrow dijo que había un problema con la fuente de energía propuesta, así que no se espera que el cañón de sondas orbital abra fuego. Abens dice, espero que me estés tomando las fibras capilares, Casaba. Diles a Privet y a Malou que deberían regresar del cañón. Por ahora, mi esposo y yo nos quedan... Nos quedaremos en el sitio de construcción. Actualización. Malou y yo nos uniremos a Daz y a ti. Privet partió a visitar a su hermano. Teme que Idaea se sienta responsable. Casaba, me temo que no. No hay certeza de que el problema vaya a resolverse, así que el cañón de sondas orbital queda interrumpido por tiempo indefinido. ¿Qué? What the fuck? Proyectame al módulo de control. ¿El módulo de control es el que controlo? Es el que sé cuál es, sí. Es el de la bolita que se mueve bien y fácil. Vale. Y aquí, más símbolos de tornados. Curioso. Curioso como un oso. Si voy al otro lado, por ahí hay... Una pasarela por la que puedo pasar. A ver qué encuentro aquí. Y me encanta que en este planeta los tornados en blanco van a lanzar la isla hasta la atmósfera. No da nada frágil. Ah, ahora podremos hablar de... De planetas. Como cuando en el agujero blanco, en la estación del agujero blanco había la de los gemelos mercurio. Que dije yo, ¿y esto qué hago con esto? Y está ahí muerto del asco. Entonces a lo mejor puedo ir a onda nada frágil, ir hasta el agujero blanco, coger el... El cacharro. Valga la redundancia. Coger el... La plaquita esta. Y llevarla hasta aquí, que tengo estos lectores de plaquitas. Y ponerlo para saber qué es lo que pone. ¡Oh! Casaba dice... Con hoy, Daz y yo estuvimos poniendo en órbita los componentes del cañón de sondas orbital para su ensamblaje. Y uno terminó hundiéndose en lo más profundo de la corriente. Con hoy, deberías haberlo visto. Pensábamos que era imposible que los componentes de un cañón se hundieran en la corriente. Incluso de forma parcial. Pero el nuestro se hundió hasta el núcleo. Casaba me convenció de que no intentara recrear el fenómeno por mis propios medios utilizando otras piezas del cañón. Pero nos interesa saber qué sucedió. ¿Cómo es posible que algo haya atravesado la corriente? Esa corriente que Gabro decía que era imposible de atravesar. Mi gratitud por tal interesante pregunta. Esto es emocionante. Spire construyó un modelo de abismo del gigante aquí, en el observatorio sur de un ganada frágil. Y demuestra cómo un objeto podría hundirse en la corriente. Que si ahora entramos en el observatorio sur de un ganada, podremos saber cómo atravesar la corriente. Lolazo informativo. Que estamos pillando ahí las miguitas de pan de Hansel y Gretel y llegando hasta la bruja. ¿Qué es el sol? Ya os lo digo yo. El sol es el malo de la película. El boss final es el sol. Vamos a enfrentarnos con nuestra nave contra el sol. Y vamos a lanzarle a los exploradores. Piu, 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 piu. Hasta que se muera, porque me cae mal. Me cae muy mal. El sol. Por si no había quedado claro. Con hoy, no logro obtener la respuesta mirando a través de la alberca de proyección. Si voy hasta el observatorio, tendrías la amabilidad de explicarme. Si no te molesta hacer una travesía debajo de la superficie hacia el polo sur, me encantaría verte. Hay dos puntos de partida. Uno en la mala frágil y otro en la torre del conocimiento cuántico. Puedo ir desde la torre del conocimiento cuántico también. ¡Qué locurote está siendo esto! Esto está siendo muy locurote. O sea, espero que el sol me explote ya, porque si aprendo más cosas, me explota a mí la cabeza. Y ahora me teletransporto a una nada frágil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el laboratorio. Esto es el laboratorio del polo sur. Y ahí te explica con los torbellinos del abismo del gigante cómo pasar a través de la corriente. ¡Qué puto fuerte! ¡Qué puto fuerte! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Me acaba de... Pillar el... ¿Ves? ¿Ves? Es que el juego está evitando que aprenda más cosas. Porque dice, si aprende más cosas, este Pep, se le estalla la cabeza. Vale, quiero ir a mi aeronave. Creo que ya he visitado todo lo que había que visitar aquí. Porque en este lado, ahora que puedo verlo así un poquito... Ah, no. No puedo verlo de nada. Para abajo que vamos. Para abajo que vamos y ostión al canto. Suerte que he hecho caso al abro y he caído en agüita, porque si no... Bueno, de poco me va a servir intentar buscar mi aeronave. Porque... Se acabó lo que se daba. Oye, la isla esta se está aspirando muy rápido. ¡Se... ¡Uy! ¿Árboles detectados? ¿Me la ha dicho? ¿Árboles no sé qué tóxico? Anda, mira esta isla, qué guapa. Ah, tanque de oxígeno tóxico, se había leído. Esto está muy... O sea, cuando se caen al agua, encima salen nadando a toda hostia hacia el infinito y más allá. Esta es la isla del abro. A mí no me engañas esta isla, me la conozco ya como si la hubiera parido yo. ¿Te puedo contar algo? Bueno, no voy a contarte nada, porque si te cuento algo y me explota la cabeza, pues... Aló, camarada de tiempo. Menos mal que nunca me canso de la lluvia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Descubrí algo? Genial, genial. ¿Qué novedades tienes? ¡Ah! Le puedo hablar de las ondas orbital. Pero no importa porque va a explotar el mundo ahora mismo. Así que... Cabro. Escuchando tu musiquita nos vamos a ir a tomar por saco. ¿Puede la cara? Oh, mira cómo se refleja la supernova en tu carita. Bonita flauta, ¿eh? Tiene bastantes cosas de oro. Yo creo que si te mato y la vendo, puedo sacarme un buen nivel de zoom. Dos, tres. ¿Puedo meterle más? Ah, ¿le puedo quitar? Mira qué guapé. Entonces, mira Noel ahí con su tenedor en la cabeza. Vale, hay muchas cosas que quiero hacer. Quiero conseguir la plaquita para... De los gemelos teniza que está en la órbita del agujero blanco. Quiero... Llegar al polo sur que ahora sé que puedo ir o por onda nada frágil en plan haciendo un poco de pateada. O por la escalera cuántica. Que aparte también quiero descubrir que me enseñan la escalera cuántica. Después quiero probar que si le hago una foto a la luna, si puedo entrar en la luna. Son demasiadas cosas las que quiero hacer. No puedo hacer tanto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar entrar en la luna. A ver si se puede. Si conseguimos eso, pues lo curo todo informativo. Y si no, nos vamos a la estación del agujero blanco. Conseguimos la tablilla. Vemos si la podemos meter dentro de la nave. Y si es así, que supongo yo que sí. Iremos a un danada, a un danada, al Júpiter gordo. Y entonces leeremos lo que pone sobre el proyecto Gémeros Ceniza. Porque es que seguro que habla del proyecto. ¿Dónde está la luna ahora? Claro, ahora me vendría bien tener el localizador de lunas a mano. Que de hecho lo tengo a mano. Bueno, no, claro. Porque si le hago una foto va a desaparecer. ¿Dónde está la luna? Muéstrate ante mí. Ahí está. Ya te he pillado. Ya te he pillado. Si es que no te puedes. No puedes huir de mí. No puedes huir de mí. No puedes huir de mí. Vamos a activar nuestro lanzagosos. 6 kilómetros. 5 kilómetros. Madre mía, qué nervios. Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Qué nervios. Oye, párate más, ¿no? Muy rápido. Muy rápido. Vale. 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 Vale, te tengo en foto. Vale, no consigue verlo. Pero si hago así... Te tengo en foto. No puedes huir. 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 No te puedes pirar. No te puedes pirar. Y no se ha pirado. Y no se ha pirado. No, 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 no. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Loool. Loool. Qué locura es esta. Loool. Dios. Pues así a priori tiene pinta de ser como un cubito de hielo. Aunque tiene como dos tipos de piedras un poco distintas. Aquí hay... Señal no identificada cerca. Una cuántica. Ah, vale. Ha identificado la señal. Es que esto también me lo dijo un amigo, que cuando me salía lo de señal no identificada, que identificaron las cosas. Tenemos un Nomai. Bastante resulón y bastante nuevo. Que aún no es... Bueno, si se debe el hueso por ahí. Iba a decir aún no es cadáver, pero sí. Que murió aquí sentado. ¿Por qué aquí sentado? Quién sabe. Quién sabe y no es mi obligación averiguarlo. Mi obligación es... Saber qué demonios hay aquí. Que normalmente las cosas guays también están en los polos norte, sur y por el ecuador. Y hemos aparcado justo en el polo sur. Ah, pero si lo recupero se va a teletransportar la luna. No, ¿verdad? Porque la estoy viendo desde aquí. En plan, estoy en su superficie. ¿Cómo se va a pirar? Hay una nave suya. Salom dice, llegué. Después de verla deambular por los cielos durante tanto tiempo, estoy a punto de pisar por primera vez la luna cuántica. Tal como esperaba, mi transbordador ha aterrizado en el polo sur de la luna. Realizaré el resto de mi viaje a pie. No sabemos por qué la luna cuántica siempre recibe a sus visitantes en el polo sur. ¡Ah! Solo sabemos que es así. Cuando era niña, este tipo de interrogantes me resultaban siniestras. Ahora, sin embargo, entiendo que no tienen malas intenciones. El universo es y nosotros somos. Estoy preparada. Pues yo no sé si estoy preparado para saber... de lo que va esto. La verdad. Vale, antes una puerta así chunga muy guay ha desaparecido. Esa de ahí. Te tengo fichada, ya no te puedes pirar. ¿Ves? Y el transbordador se ha ido. O sea, todo lo que hay aquí... No sé por qué mi nave no se está pirando. Se supone que queda influido por la cuanticidad de la luna cuántica. Y se pira. Abre la puerta. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Una torre... Ah, la torre cuántica de abismo del gigante. Segurísimo. Eso... Con esas estalactitas... No sé si a lo mejor es... Sí, porque esto es... Claramente... Nada más hay el nombre. Cubito de hielo por el agujero negro. Y tenían la forja del agujero negro y cosas raras. Eso es a lo mejor los gemelos ceniza o espino oscuro, que aún no lo hemos visitado y no sabemos cómo es. Y este es un mapa también para saber dónde está la luna, ¿no? Un rastreador. Sí, en los gemelos... En... No... Sí, en lumbre, en onda nada frágil, en abismo del gigante, en espino oscuro... La sexta ubicación se nos ha revelado. Se teletransporta también hasta el ojo. ¿Te imaginas que la forma de llegar al ojo será meterse en la luna cuántica y esperar que se teletransporte? Pero claro, ¿cómo dejas de mirar el sitio en el que estás? Has evocado la regla de las imágenes cuánticas. Evoca la regla de la sexta ubicación. Esta es la que aprenderemos en onda nada frágil. Evoca la regla del entrelazamiento cuántico. Esto seguro que será en los gemelos teniza, que por eso están como conectados. He evocado... Ah, o sea, aquí tengo que venir como habiendo aprendido todas las cosas estas. Entonces aquí te dicen, esto ya lo he aprendido y a lo mejor después cambiarán estos mensajes cuando ya sepas de qué va el asunto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y puedo ir al polo norte? ¿Habrá algo en el polo norte? Ahora mismo lo estoy flipando mucho. En el polo norte no hay nada. Hay un huraco bien tocho de hielo que no te permite ir a ningún sitio. O sea, aquí lo único que hay que ver es que llegó el Nomai, la torre del conocimiento actualizado, y ya está. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por descartar que no hay nada que hacer. Solo hay un montón de volcanes lanzameteoritos por lo que veo. Dudo mucho que pueda apostarme en el magma. Seguramente muera. Ah, pues no. ¿Puedo aterrizar? He aterrizado. ¡Ah, no! ¡Qué susto, por Dios! ¡Qué sustaco! Vale, pues sí. Mira, por ahí va la sonda. Pues, últimísima cosa que vamos a hacer. Vamos a recoger la tapilla de gemelos ceniza en el... Porque es como una típica cosa que se me puede olvidar. Porque ahora mismo estoy muy flipándolo de volver a un danada frágil para hacer un montón de cosas y no sé qué. Y entonces es un sitio que voy a ir sí o sí. Pero en cambio, acordarme de que en la estación del agujero blanco hay la tablilla esa y que en el Júpiter Gordo es donde podemos leerlas, pues seguramente se me olvide. Porque me conozco. Me conozco y soy así. Que aparte no hemos... ¡Hola! Porque te has estrellado otra vez. ¡Madre mía! ¡Se ha estrellado! Vale, la cuestión ya no sé qué estaba diciendo. Así que nos falta un abismo del gigante por descubrir, ¿eh? Que esto no se ha acabado aquí. Esto no se ha acabado aquí. Tengo la tentación de ir a por la escalera mágica, pero no, 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 no. Vamos a, de hecho... A aparcar en... ¿Dónde está el polo sur? ¿Polo norte de esta cosa? ¿Hacia otro lado? Sí, hacia otro lado. Te he quedado en el Ecuador. Uy, uy, uy. Venga, que no es para tanto nave. Y ese es el... Polo... No, ese es el polo al que quiero ir. De hecho. Ahí es. Ahí es donde quiero ir. Así, así, así. Y aquí aparcamos. Maravilloso. Maravilloso. Vale. ¿Está afuera? Porque te tengo que utilizar después, ¿eh? Que si no... No te arreglaba. Joder, pero cómo estás tan mal. Sí, yo te trato muy bien. Ahí, perdiendo el tiempo en repararte cuando podría estar haciendo cosas más importantes. Como es... Hacer que me traiga un agujero negro. Para... Uy, me lo da hostia, me he dado. Para poder... Ir al agujero blanco. Señal cercana o no identificada. ¿Qué señal es? Ah, porque no le investigué cuando le vi. ¿En serio? Pues ya no me acuerdo cómo llegaba hasta ese tío. ¿Cómo llegaba? Había que bajar un poco más. Creo yo que había que bajar. ¿Puedo poner a la linterna que no veo nada? Yo creo que había que bajar un poco más. ¡Ah! La torre cuántica. O eso es la torre cuántica. No sé qué. Aquí también te dicen cómo llegar hasta el observatorio del Polo Sur. Yo lo que quiero saber ahora es cómo llegar hasta... Ah, mira, si era por aquí. Porque quiero identificarle. Ahora ya como que el agujero negro no me da tanto miedo. Me he vuelto... Osado. ¡Hola! Tengo que hacer una de esto solo para Riebeck. Para identificarte. No necesito nada más. Uy. Si lo activo puedo llegar hasta ahí. Ahora que justo esto aún no se ha caído. Como un cambio de planes a la mínima que puedo, ¿eh? Soy un vendido. Pero es que esto me interesa... Más. Hostia que sí me interesa más. Me interesa muchísimo más. ¿Qué me tienes que contar? Bells, alguien a quien no conocíamos, dice... Te doy la bienvenida a este sitio. Por encima de ti se erige la torre del conocimiento cuántico. ¡Guau! ¡Guapísimo! Si vas a realizar tu primer peregrinaje a la luna cuántica, asciende por estas escalinatas y accede el conocimiento que necesitas para tu viaje. Pues asciende por las escalinatas. ¿Y ahora qué hago? Ah, no puedo hacer nada. Están rotas las escalinatas. ¿Qué hago, Bells? Bells, están rotas las escalinatas. Me has mentido. Me has mentido. ¿Cómo? ¿Cómo? No, me caigo. ¿Me caigo, Bells? ¿Cómo subo hasta ahí? No puedo subir hasta ahí. Bells, me has mentido. Pues nada. Hasta aquí llega mi peregrinaje a la luna cuántica. Espero que os haya gustado todos. Que lo hayáis disfrutado mucho. Que lo hayáis pasado muy a gusto todo. Y nada, espero veros en la próxima. Bueno, voy a lo que iba. Ahora, esto está chulo. Si ahora mismo no puedo pensar en cómo pasármelo esto. Ir con la nave, tal vez. Tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma. Cogemos esto. Y a volar. Maravilloso. Y vamos con la piedra. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora tengo que ir hasta mi astronave. Y esperar que se guarde dentro. Se guarda dentro maravilloso. Maravilloso como un oso. La puedo dejar. No la puedo soltar. Ya va conmigo. Ahora voy a echar cinturón. Vámonos de aquí. Que nos vamos. Y nos vamos a... El único sitio al que podemos ir para leer estas cosas. O al menos que yo conozca ahora mismo. Y por tanto que sea mi sitio preferido. Porque me ha demostrado lo locurote que esto. Es que mola un montón en el fondo. Un ganadraje. Cuando ves como está reventadísimo. Lo que me hace pensar y... Igual que dije lo de Aos. Imagináis que los gemelos cenizas se van pasando la arena de uno a otro. Y efectivamente era así. Y el abismo del gigante. Bueno pues tiene sus torbellinos. Que lanzan las islas para arriba. Lo que sea. El hombre pues tiene a mi gente. Y ya está. Onda nada frágil. En lo que es un bucle. Se destruye a sí misma completamente. Se come todas las placas tectónicas que tiene ahí medio sueltas. En un día. O en lo que tarde el bucle en sí hace que explota en un supernova. ¿Cómo puede ser que el planeta estuviera intacto cuando yo despierto del bucle? Eso tiene que estar conectado de alguna forma. Es decir que al lanzar la sonda se activa la mega energía. Explota en la forja del agujero negro. Pero el agujero negro se envuelve sumamente enorme cuando no tendría que serlo. Bla, 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 bla. Y entonces empieza a devorar el planeta y colapsa sobre sí mismo. Porque no tendría que colapsar. Porque si no este planeta ya no existiría aquí. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Cuando lo descubramos os digo. Uy, puedo salir de aquí. Gracias. No quería bañarme aún. Tengo que encontrar... Claro. Ahora hay cuatro islas. Ahora tengo que encontrar la isla que toca. Vale, esta no es. Seguimos. Ahí hay una que está volando. ¿Será la que está volando? Vamos a averiguarlo. Vamos a salir de aquí para ver que isla está volando. Gracias. ¿Que isla está volando? No lo sé. Vale. Pues a seguir investigando. Yopa. No subas tan... O sea, no bajes tan rápido. Vale. Vamos a ver. Ahí hay un polvo norte con mega corriente. Y aquí hay... Algo... Nomai. Hay algo nomai. Pero no quiero algo nomai. Yo quiero... Uy, ¿esto? Son las medusas. Congeladas. Me estoy haciendo spoiler de las otras... Vale, sí. Ya he visto tres islas. De cuatro. Quiero la cuarta, que es la que me interesa ahora. En la que puedo leer. Quiero la cuarta. ¿Dónde está la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? ¿Es esta? Es esta. 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 Vale, 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 vale. Antes de que nos pille un torbellino gigante. Ahí podría haber bajado por el otro lado también. Ahora mismo acabo de hacer una tontería enorme. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque así le damos más hype a este momento. ¿Qué pondrá aquí? No pone nada. Es porque no hay ninguna vinculación. Tiene que ser en el sitio en el que se vincule correctamente. ¿Es por eso? Porque no tiene ningún sentido. Vale, aquí es donde lo tengo que poner para leer. Bueno, no para leer nada. Realmente. Aquí es donde me teletransporta. Y puedo ver. Y puedo ver el super obturador este super energético, super guapo. Vale, no me sirve de mucho. ¿Lo habré hecho mal? ¿Tendré que ponerlo en ese realmente? No, no tiene mucho sentido que tenga que hacer eso. La verdad. La verdad. Pues voy a explorar las dos islas que me faltan en este planeta. Ya que estamos. Y ya que el sol me da esa tregua. Vamos a investigar la que tiene los... Esa es la de Gabbro. ¿A quién, por cierto? Podemos decir que hemos averiguado algo. Hola, Gabbro. Hola, camarada del tiempo. Estamos teniendo buen clima, ¿eh? Espera. Ya usé eso antes. Descubrí algo. Genial, genial. ¿Qué novedades tienes? Descubrí lo que le sucedió en el cañón de sondas orbital. Wow. That's the cannon breaking apart in the Starbridge time loop. For real? Esta parte no la tradujeron. No me digas por qué. Pero bueno. Básicamente que se rompe el cañón este al principio de cada... De cada bucle. ¿Descubriste el por qué? ¿Demasiado entusiasmo o mucho poder? Mucho poder. Me asusta un poco como suena a que... Eso es algo que harían Feldespatos. Sé que es Feldspar. Slade. No sé quién es. De todos. Pero... Pues ya lo averiguaremos. Estoy muy sorprendido de que los Nomai construyeran algo que se rompiera. Aunque si te paras a pensarlo, romper a lo mejor no es la palabra correcta. Porque parece que el cañón de sondas orbital aún está disparando de forma exitosa al principio de cada bucle de tiempo. Y viene un Tornado a llevarnos. Corre a la nave, corre a la nave, corre a la nave, corre a la nave. Hostia, menuda hostia, me he pegado. Entra en la nave. ¡Hala! Falsísimo. Entra. Nos piramos de aquí. Ahora que ya estamos en la atmósfera... Ah, bueno. Sí, eh... ¿Qué digo? Si tengo que ir a... A la otra isla. Hostia, muy feo que esta... Que esta no te la... Esa conversación no te la traduzca. Muy feo, muy feo. Vale, aquí tenemos... Esta islita. Iba a decir que puedes llegar a ver las medusas esas, pero no porque está lleno de materia... De hecho, ¿lo podemos ver así? No, así no. Ah, no pone que esté en peligro. Pero seguro que estoy en peligro después. Peligro. O sea, tengo que aprender cómo pasar a través de la materia fantasma. No hay que ser haciéndole fotos también. Mira cuál es la última... Pero ahí tenemos las medusas. ¿Y cuál es la última isla que falta? Se concentran un poco de todos los torbellinos. Míralos. Están todos ahí. Se juntan. Y entonces dicen, venga, vamos a jugar al pilla-pilla. Y se largan en distintas direcciones. Y aquí tengo dos islas juntas, otra vez. Y aquí es donde puedo aparcar. Vale, aún no han salido a por mí. Voy a dar unos segundos de tregua. Ah, mira, aquí sí que puedo soltar la proyección esta. Vale. Allá abajo no hay nada. Ok. Taller de las estatuas. Por eso había una estatua aquí. Porque aquí es donde construían las estatuas. ¿Puedo avanzar por aquí o voy a salir disparado? Me voy a salir disparado. Voy a salir disparadísimo. Disparado. Disparadísimo. Mira que nos vamos. De viaje al infinito. Ah, mira, me puedo apoyar aquí. Perfecto. Yo me quedo aquí. De hecho voy a seguir andando. Hasta que la isla caiga. Ahí vamos. Ahí vamos. A la angüita. Huele. Maravilloso. Vale. Más... No más fallecidos por aquí. Aquí tenían su asentamiento. Ok. Y yo puedo averiguar algo. ¿Escribieron algo? Aquí tienen como más cosas de torbellinos. Esto tendrá alguna importancia en algún momento. Y no veo nada más. Y eso no puede ser. Eso no es posible ser. Uf, como que me pesa mucho el culo, eh. Y eso que pone gravedad cero cero. Gravedad cero cero. ¿De qué? Si no puedo ni levantarme del suelo. Otro de estos de torbellinos raros. Epa. Lamy dice. Esta noche van a probar las estatuas mnemónicas. Fal-Flox dice que quizás sea peligroso. Así que no podemos ir. Pero, ¿y si en vez de usar la puerta nos escabullimos por la otra entrada? ¿Alguien quiere hacerlo? Yo también tengo muchas ganas de ver la prueba, Lamy. Pero es demasiado arriesgado. No creo que debamos ir. Quizá Flox nos deje ver una prueba más adelante. Flox nos dijo específicamente que no hiciéramos eso. La otra entrada. ¿Cuál es la otra entrada? ¿Puedo ver cuál es la otra entrada? Yo no veo ninguna otra entrada. Siempre que te dan estas rendijas es como para que veas la otra entrada. Pero yo nunca la termino viendo. No sé si es que estoy ciego o no se usará un mini explorador como debiera. Uy, se acerca otro tornavís de estos gigantes. Y por aquí tengo más teleports. Significa que de alguna forma pudo reconfigurar el de la estación espacial para venir aquí. Por si no, no tiene ningún sentido esto. Bienvenidos al abismo del gigante, amigos. Me emociona mucho que puedan conocer las estatuas. Si no me encuentran en mi morada, es factible que esté en mi taller, en el interior de la isla. Está en el interior de la isla. La otra entrada. ¿Qué otra entrada? ¿Qué otra entrada? ¿Conocíais pequeñines? Sí, pero los jovencitos son los que te dicen Ah, vamos por la otra entrada. Pero qué otra entrada. Igual que con la caverna del pez de espino oscuro. ¿Cómo mierdas voy yo hasta ahí? A no ser que cuando descubra la forma cuántica de la sexta posición sepa capaz de teletransportarme a donde esté mirando el telescopio. El mini explorador, me refiero. Es como lo único que se me ocurre. Que yo entonces pueda pasar a través de los sitios estos. Si no, yo no entiendo dónde está la otra entrada de este señor que construye estatuas. Por aquí abajo, tal vez. Bueno, mátame ya, Sol. Ya sé que has tenido suficiente de que descubra cosas. Muy bien, cangrejitos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Con el brillante... Ya no me acuerdo ni cómo te llamabas tú. Con la una y sus ya unas. Lo vamos a dejar por aquí. Hemos descubierto un montón de cosas. Podríamos leer los archivos del aeronave. Pero creo que lo haré en el próximo capítulo. Porque así refresco la memoria. Porque no sé cuándo lo voy a grabar. Así refresco la memoria que está bien. Y porque si me pongo a grabarlo ahora, viendo lo que llevo de tiempo grabado, el vídeo se me va a las 3 horas y media. Y no podemos permitirnos eso. Así que, espero que os haya gustado mucho. Que le deis un like. Si es así, que os suscribáis. Que pongáis vuestras hipótesis y vuestras teorías. Nada de spoilers para el resto. Solo hipótesis y teorías de lo que habéis visto hasta ahora. ¿Qué opináis? Si es que no habéis jugado ya el juego. Ya sabéis de qué va todo el asunto este del ojo. Que en verdad es el sol, que es el malo de la peli. Y nos vemos en la próxima. Y no olvidéis nunca afilar esas pinzas.